¿Y la seguridad social? Maduro se afianza en el sector privado para el gasto público. Evitando el triunfalismo, candidato opositor Edmundo González Urrutia llama a defender el voto para no tener otros 25 años de gobierno nefasto. Es culpa de los influencers. Ministro de Petróleo arremete contra las redes sociales y niega un posible aumento de la gasolina. Les contamos. ¿Qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela correspondiente a este lunes 27 de mayo de 2024. Les saluda Tahitir Calderón y como siempre estamos listos para llevarles las noticias más destacadas hasta el momento. Ante la condición de asfixia financiera en la que se mantiene el empresariado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro cedió en la reducción del aporte al fondo de pensiones, que en un principio había sido fijado en 15 por ciento. Sin embargo, esta política tributaria refleja que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente al gasto público de la nación. Joan Álvarez nos tiene el informe. Tras una serie de reuniones entre el gobierno nacional y el sector privado, se acordó reducir el impuesto al fondo de pensiones de 15 a 9 por ciento de manera mensual, una alícuota que sigue representando una alta carga tributaria para el sector privado, que demuestra la grave crisis financiera que atraviesa el Estado. La política de Estado, seguridad social, pareciera que no está funcionando y tú te volteas directamente al empresario para directamente pedirle que te ayude a conformar este fondo, lo que estás haciendo es colocar una carga adicional. Seguridad social que ha sido la bandera del oficialismo en los más de 20 años de gobierno en los que el Estado asumía el 99 por ciento de los aportes a las pensiones a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, pero que con esta medida se redujo al 80 por ciento, recayendo sobre el sector privado una alta responsabilidad con posibles consecuencias negativas a corto plazo. En definitiva esto pesa sobre flujo efectivo de cualquier empresa, entonces hacer hasta 15 tienes que negociar y tienes que ponerte de acuerdo hasta donde la estructura de la propia empresa puede soportar eso, porque quizás tratando de pasarle la factura a la empresa privada para que te ayude a sustanciar un fondo de pensiones, un 20 por ciento de un total, este bueno, puede estar generando un daño más grave. La medida se origina justo en el momento en que se estimaban mayores ingresos a la nación a través de la política tributaria y fiscal, así como de la renta petrolera a través de la flexibilización de sanciones, que fueron levantadas parcialmente en el mes de abril. Pero lo cierto es que el mensaje que se está haciendo ver y llegar es que no se está haciendo bien y que necesitamos, porque sí, el apoyo de otro sector que nos permita suplir las ausencias. Algunos especialistas afirman que este inesperado aporte pudiera comprometer hasta el 60 por ciento de las ganancias anuales de las empresas, que ya se encuentran asfixiadas gracias a esta voraz política tributaria del madurismo. Entonces, de alguna forma, esas ineficiencias terminan siendo pagadas por otros y esas ineficiencias que son pagadas por otros terminan convirtiéndose en más costo, más gasto, más salida de dinero para un sector empresarial que ha ido disminuyendo en el tiempo, pero que sigue siendo paciente y sigue siendo resiliente, estando en la economía nacional y en las condiciones en las que estamos. Importante destacar que, según el CENIAT, si los sueldos y bonificaciones se pagan en una moneda distinta a la de curso legal, se deberá convertir estos importes a bolívares usando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela y el pago se hará según el último dígito del RIF de cada empresa a partir del próximo 5 de junio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia visitó recientemente la comunidad del cementerio, un sector popular ubicado al suroeste de la capital, donde aseguró que el país no aguanta otros 25 años de gobierno nefasto. Veamos. Aquí está nuestro candidato. González fue recibido en el sector del cementerio por más de 200 dirigentes sociales acompañados de los vecinos de la comunidad y junto a ellos pidió no caer en triunfalismos y organizarse para defender el voto el próximo 28 de julio. Luego de oír a algunos de los voceros de las diversas parroquias de Caracas, el candidato presidencial expresó que los barrios en Venezuela padecen los mismos rigores, haciendo referencia a la grave situación de los servicios básicos en el país. Insistió en que eso debe cambiar, ya que los habitantes no pueden vivir 25 años más de un gobierno nefasto. Dijo que su meta es que los venezolanos puedan dormir en paz y construir una sociedad solidaria y de emprendedores. Al cierre del encuentro, los líderes comunitarios le entregaron a González Urrutia un documento con los principales problemas de las comunidades, entre ellos calidad de vida y economía próspera, paz y convivencia, oportunidades e inclusión y democracia y participación. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea, negó que esté planteado un aumento en el precio de la gasolina y culpó a influencers de utilizar las redes sociales para difundir campañas negativas sobre la distribución del combustible. Joy Uricare nos cuenta más. Durante la Expo Fede Industria del pasado viernes, Telechea dejó claro que no está planeado aumentar el precio del litro de gasolina a 0.80 dólares. Fue enfático al afirmar que los llamados influencers son los culpables de supuestamente crear esta zozobra en los venezolanos y aseguró que en el país las 1.800 estaciones de servicio están abastecidas de combustible. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a no caer en noticias falsas de un supuesto incremento en el valor del combustible o de que hay bajas reservas de los mismos en las plantas de distribución. Destacó que han instalado nuevos surtidores con tecnología moderna y método de pago, así como una nueva estación de servicios, la cual será mostrada a la opinión pública en los próximos días. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. El ministro de Petróleo aseguró que existe plena disponibilidad de combustible en 1.800 estaciones de servicio. El ministro de Petróleo denunció que existen colas innecesarias por culpa de personas que difunden una campaña negativa en redes sociales. ¿Has observado largas filas para surtir combustible en las últimas semanas? La multinacional energética española Repsol recibió una licencia de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que le autoriza a continuar y expandir sus operaciones de petróleo y gas en Venezuela. Con este nuevo convenio económico se espera que se produzcan 20.000 barriles diarios, lo que duplica la cifra que produce actualmente la compañía europea. José Arnaldo Mujica nos tiene los detalles. Estados Unidos le impuso a PDVSA un régimen de sanciones que le permite otorgar licencias individuales. Es decir, cada una de las empresas interesadas en alguno de los rubros de la estatal petrolera solicitará a la OFAC la compra y ésta decidirá si es posible o no. En el caso de Repsol no solamente le han aprobado una licencia, sino también le dieron la posibilidad de ampliar las operaciones en el país. Repsol es una empresa española, tiene inversiones en petróleo y gas natural en nuestro país. En el caso del petróleo, tiene a través de una empresa mixta con petróleos de Venezuela, o sea, la empresa mixta se llama Petro Quiriquire, tiene participación en el occidente y en el oriente del país. Y adicionalmente, Repsol tiene la inversión más importante en materia de gas natural en un proyecto con la empresa italiana Eni, que se llama Cardon 4. Según informaciones recientes, Washington está revisando hasta 50 solicitudes de licencias individuales para realizar negocios energéticos en Venezuela. Y aunque esta licencia es de suma importancia por las inversiones que se realizarán, no han dado mayores detalles de cuáles son los alcances de la misma. Nosotros hicimos contacto con Repsol aquí en Venezuela y Repsol manifestó que no va a emitir ninguna declaración. Fíjate que la información que yo disponía por parte de gente de PDVSA es que ya Repsol había tenido esta licencia desde finales del año pasado y eso fue lo que le permitió llegar a un acuerdo con PDVSA. Entonces, usualmente estas licencias tienen un alcance muy limitado. Por ejemplo, si vemos la que tiene Chevron, que sí es pública, por cierto, porque en este caso son licencias que se dan en manera específica y no hay ninguna obligación legal en Estados Unidos de hacerlas públicas. Repsol y PDVSA tienen como objetivo duplicar la producción de petróleo de su empresa conjunta, la cual actualmente produce aproximadamente 20.000 barriles de crudo y 40 millones pies cúbicos de gas en forma diaria. Aunque Repsol todavía no es uno de los socios más grandes de PDVSA, esta alianza comercial va en crecimiento constante. Recientemente, PDVSA, el gobierno venezolano, les aprobó una extensión geográfica en el occidente del país a la empresa mixta que operan conjuntamente PDVSA y Repsol y estamos hablando de unos campos que tradicionalmente han sido importantes en la producción petrolera venezolana por muchos años. Entonces, en ese sentido, podría decir, esta licencia y el juego, el rol que juega Repsol, podríamos estarlo viendo a lo mejor jugando un rol similar al que puede estar desempeñando Chevron. Con la aprobación de esta licencia a Repsol, no se descarta la posibilidad de que la OFAP continúe aceptando intercambios comerciales entre empresas petroleras extranjeras y, por supuesto, la estatal venezolana PDVSA. Yo soy José Arnaldo Mujinca y esto es Impacto Venezuela. Pobladores de Tibo, en la zona del Catatumbo, norte de Santander, denunciaron la incursión violenta de tropas venezolanas en suelo colombiano. Sostienen que se trata de la cuarta vulneración a la soberanía del vecino país en el último año. Ante esto, expertos en política internacional exigen investigaciones. Marina Eglot nos cuenta más. Amigos de Impacto Venezuela, de las cuatro supuestas incursiones que han realizado uniformados venezolanos en territorio colombiano, específicamente en el departamento norte de Santander, hasta el momento no ha habido ninguna voz oficial por parte ni de las autoridades venezolanas ni de las colombianas. Este video lo grabó la comunidad. La incursión habría sido en la vereda San Luis Beltrán de Tibú, en el norte de Santander. Pero oiga usted a los mismos pobladores y defensores de los derechos humanos lo que vivieron. El cual militares venezolanos tumbaron los símbolos patrios que se encuentran acá. Incursionaron a unos 700 metros donde se encuentra la población civil, descargándose sus ametralladoras en el suelo y apuntándoles hacia ellos. Nos hicieron el llamado para que vinieramos, como representantes del movimiento comunal Catatumbo, defensores de los derechos humanos, a hacer esta denuncia. Hacer el llamado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Gustavo Petro, para que cese ya los atropellos en esta línea fronteriza. Trascendió que la comunidad campesina levantará un informe para enviar a la Cancillería. Se sienten desamparados por el gobierno colombiano. En la supuesta reciente incursión, los símbolos patrios fueron destrozados. Y la vamos a volver a poner, porque esta es nuestra soberanía, este es nuestro logo. Y desde aquí, como colombiano y como lo emana la Constitución de 1991, esta es nuestra soberanía y todo ciudadano tiene derecho a hacer respetar su soberanía nacional. Expertos en política exterior del lado venezolano ven con preocupación esta problemática. Piden, se investigue y se aclare. Un evento sumamente delicado, que ciertamente puede desestabilizar las buenas relaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, ya que se puede considerar como una intromisión en un territorio y una soberanía que si no tienen los debidos respaldos, puede ser bastante sospechoso que se hallan las debidas investigaciones y se descubra si efectivamente hay algún tipo de saboteo, si hay militares desertores. Entre tanto, el defensor del pueblo de Norte de Santander, Pepe Ruiz, a través de un contacto para Caracol Radio, aseguró que trabaja al respecto para visibilizar la situación. Marine Glod, Somos Impacto Venezuela. Y el talento venezolano dirá presente en el concierto de Morat con el artista Noré, quien será el encargado de realizar la antesala a la agrupación colombiana. Por otro lado, les comentamos que Bacilos estrenó nueva producción discográfica titulada Pequeños Romances. Nuestra compañera Mariana Yepes con la información del entretenimiento. Los estadios, antes de que amanezca, la más reciente gira de Morat, inició su cuenta regresiva para aterrizar en Venezuela el próximo 29 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Su tour también se da en el marco del duodécimo aniversario como agrupación. A tan solas semanas de uno de los conciertos más esperados por la fanaticada criolla, el talento venezolano dirá presente con la representación de Noré. El artista será el encargado de dar una antesala musical a la agrupación colombiana con lo mejor de sus letras y melodías. Noré se encuentra entre las figuras musicales más destacadas dentro y fuera de su tierra natal, logrando cautivar al público con profundas e innovadoras letras, además de sus sabores como productor musical. Noré ha logrado conquistar a múltiples fanáticos con varios temas, entre los que se encuentran El día que me odies, Visa, Penicilina, Funeral y Alta Costura. También suma múltiples colaboraciones junto a artistas de la talla de Cervando y Florentino, Guaco, Kobe Cantillo, CNCO, San Luis y Jay Weller. En 2023 lanzó su primera producción discográfica titulada Mucho Texto, mientras que en marzo pasado estrenó un EP titulado Baladas Tatuadas Vol. 1. En otras noticias, el dúo Basilos, conformado por Jorge Villamizar y André López, estrenaron una nueva producción discográfica titulada Pequeños Romances. Para este nuevo trabajo, un total de 12 canciones forman parte del disco, donde destacan los temas Las Notas de Mi Psicóloga, 30 años en Miami y Malamaña. De igual manera, predominan los característicos ritmos tropicales y el pop, sello emblemático desde sus inicios. Además de su nuevo álbum, la agrupación también tiene una amplia agenda de conciertos confirmados en México y España. Mariana Yepes, Somos Impacto Venezuela. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Gracias como siempre por acompañarnos y recuerde que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com Nuestras redes sociales, arroba Impacto VE y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, haga clic en la campanita y manténgase bien informado. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!